y Fantasma. Les recuerdo por favor a las presentaciones, serán entre 12 y 15 minutos, así que a los 12 minutos yo les voy a avisar para que sepan cómo van. Le doy la palabra entonces en primer lugar a Santiago Deus, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Adelante Santiago, ¿estás por ahí? Sí, por acá. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a la Comisión Directiva por la organización de la jornada y en particular a Lili Donci por la invitación. Es un contragusto estar acá y es un gusto compartir con mis compañeros de panel. El advenimiento de lo real. Existe una doble vía para pensar la política del síntoma en el campo del psicoanálisis. Primero el psicoanalista apunta al síntoma en tanto eso habla, residencia de una palabra que precisa ser desplegada, explicitada en un análisis. Ámbito de la interpretación, la que apunta al gocefálico parasitario del síntoma para estrecharlo y amasarlo, dice Lacan en la tercera. Por el desciframiento se llega a la cifra del sujeto, de ese modo amansar lo real del síntoma y ganarle terreno al gocefálico. La operación en tanto analistas, dice Lacan en el seminario del sintom, es de corte y empalme en el nudo del sujeto. Corte y empalme entre simbólico e imaginario para obtener un sentido y también entre lo real parásito del goce y el síntoma para volver un goce posible, diferente al anterior. Tal el resultado de nuestra operación. En segundo lugar, pero al mismo tiempo, el psicoanalista viene de lo real como un síntoma para enfrentar un goce desbocado e irrefrenable. Producto de la carrera imparable hacia tal goce. Su función y misión es resistir e impedir que las cosas anden satisfactoriamente para el amo, aquel que empuja imperativamente a más goce. En el seminario 20 Lacan ubica que el superyo es el imperativo del goce, goza. En ese punto la analista restituye la dimensión de lo imposible. Es en el contexto del seminario 22 RCI que Lacan formula que el síntoma es uno de los nombres del padre, es decir que es agente de la castración como también tiene función de anudamiento. Retomando así el hilo abierto por Freud de considerar al síntoma como formación de compromiso, ya que es tanto cumplimiento de deseo como defensa. Podemos pensar esta defensa como resistencia, buena resistencia, ya que precisamente resiste el avance de un goce real desbocado. Si el fin del discurso del amo es que las cosas anden al paso, pues bien, lo real es lo que anda mal, lo que se pone en cruz ante la carreta, más aún, lo que no deja nunca de repetirse para estorbar ese andar, dice Lacan en la tercera. En este planteo el sentido del síntoma es lo real. ¿Qué orientación es esta para los analistas? El advenimiento de lo real no depende para nada del analista, dice. Su misión es hacerle la contra, ya que al fin y al cabo lo real puede muy bien desbocarse, sobre todo desde que tiene el apoyo del discurso científico. El psicoanálisis es otra cosa, lo defino como un síntoma revelador del malestar en la civilización en que vivimos. Es una práctica que se ocupa de lo que no anda, pretende introducir lo imposible. Lo que no anda le pregunta un periodista en la revista Panorama. Es este gran hastío, la vida como consecuencia de la carrera hacia el progreso. El miedo, el hombre sufre por no comprender y cae en el pánico. Es la neurosis. El psicoanálisis triunfa cuando despeja el terreno, sale del síntoma, sale de lo real. Esto es textual de Lacan. Es decir, cuando alcanza la verdad. Este real se opone a la vida, vuelve siempre al mismo lugar. Lacan lo compara con un pájaro voraz que se alimenta de sentido, también con el pez globo que se infla. Los científicos dicen que nada es imposible en lo real. Lo real y lo imposible son antitéticos en este punto, en esta cara de lo real. En el triunfo de la religión dirá que el psicoanálisis no ha venido en cualquier momento histórico. Surge en torno a cierto paso capital, cierto avance del discurso de la ciencia. Entonces dice, frente a la intrusión de lo real, el analista permanece allí como un síntomo. Acerca de un real muy agresivo. En el mismo texto del triunfo de la religión, ubica que lo real puede extenderse y la religión estará allí para aplacar los corazones otorgando sentido. La ciencia introducirá cosas monstruosas en la vida de cada uno, dice, y las cosas van a devenir menos naturales. Si lo real le viene suficientemente agresivo, le preguntan a Lacan, el síntoma no es todavía verdaderamente lo real, dice, es una manifestación de lo real para nosotros, los seres vivientes. Como tales somos mordidos por el síntoma, pero lo real, real, lo verdadero real, solo podemos acceder por la vida científica. Esto es, las pequeñas ecuaciones. Hasta el presente no tenemos otro resultado que gadgets. Eso nos come, por intermedio de cosas, cosas que son devorantes. La TV, hoy diríamos los celulares. No soy pesimista, habrá un taponamiento con el gadget, dice Lacan. Entonces, en la tercera, son todos textos de la misma época, la entrevista en Panorama, el triunfo de la religión, RCI, la tercera, son todos del 74, 75. Entonces Lacan ubica en la tercera dos procedencias del síntoma acontecimiento de lo real. Por un lado, en el afán de prolongar la vida, se hacen bacterias demasiado duras y fuertes, las que bien podrían colarse por debajo de la puerta y barrer la superficie del globo, par letra incluido. Por otro lado, para colmar el goce del otro y alimentar un hambre voraz, es que la ciencia procura gadgets, que tienen la potencia para llegar a animar al mismo sujeto e imponérsele por consiguiente. Un Lacan no apocalíptico concluye, no lograremos que no sea un síntoma y también habrá un taponamiento con el gadget. Del mismo modo, precisa Lacan que tanto la angustia como el síntoma son el límite, agente de castración, a la tentativa de ciertos discursos por querer colmar el goce del otro, verdadero estrago de la civilización. Por el contrario, la lectura de Lacan es hacerle la contra a ese real, es estorbar ese goce desbocado para situar de otro modo las cuentas con lo imposible de la no relación sexual. Si a los psicoanalistas les toca el papel de síntoma, a los científicos, dice Lacan, les toca asumir algún grado de angustia por lo que están manipulando en su carrera devoradora y que se les puede ir de las manos. En Panorama expresa su preocupación en torno a que lo real, esa cosa monstruosa, dice, termine por prender y tomar la delantera. Ubica que la ciencia, cuando se sustituye a la religión, es más despótica y oscurantista. Santiago, disculpame. Nos piden si puedes ir un poquito más despacio para poder disfrutar más de tu ponencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perdón. Bueno, la preocupación de Lacan porque este real desbocado al venimiento de lo real tome la delantera, dice. Ubica que las... Bueno, ahí en Panorama dice, Lacan, parece que les llegó el momento de la angustia. Comienzan a preguntarse qué es lo que podrá ocurrir mañana y si fuese demasiado tarde, y si todo explotase, y si las bacterias criadas tan amorosamente en los blancos laboratorios se transformasen en enemigos mortales, y si el mundo con toda la mierda que lo habita fuese arrasado por una horda de esas bacterias. No soy pesimista. Todas esas bacterias sobrealimentadas alegremente, esparcidas a través del mundo como langostas de la Biblia, significarían el triunfo del hombre, pero no sucederá. Felizmente la ciencia atraviesa su crisis de responsabilidad. Esta crisis de angustia que le sobreviene por el momento es en el decir de Lacan una suerte de interdicción provisoria. Dice Lacan, no me incluyo ni entre los alarmistas ni entre los angustiados. Es cierto, a nuestro alrededor hay cosas horribles y devoradoras por las que una gran parte de nosotros se deja y hace fagocitar. ¿Qué decir de estos vaticinios de Lacan? Que sin duda acertó en el diagnóstico, quizás habría que ajustar un poco el pronóstico. Veamos brevemente el aporte que algunos pensadores contemporáneos, que coneje en los efectos de la pandemia del COVID-19, ubican la necesidad de un frenado, resistencia o barrera contra la carrera desenfrenada hacia el supuesto progreso. Bifo Berardi, desde Italia, coincide en alguna de estas cuestiones. Dice que lo que es preciso contener y erradicar no es solo el virus, que desencadena reacciones en algunos casos extremadamente dolorosas y a veces letales. Lo que es necesario erradicar es también la contaminación sistemática del medio ambiente, el estrés de la competencia económica y la hiperestimulación electrónica. Y esto dice, no lo harán los médicos y no lo hará una vacuna. Tenemos que hacerlo nosotros con la lucha. Postula que es necesario prepararnos para un largo periodo de inestabilidad y de resistencia y es necesario hacerlo de inmediato. Resistencia querrá decir creación de espacios de autodefensa para la supervivencia, de producción de lo indispensable, de afecto y de solidaridad. Bruno Latour, desde Francia, ubica la necesidad de ser, crear, interruptores de la globalización. De generar gestos barrera y de una disolución, píxel a píxel, de la producción desbocada. Es el mismo significante que usa Lacan. Dice que el momento de hacer el inventario anual es ahora, a la petición del sentido común, reactivemos lo más rápidamente posible la producción, hay que responder con un grito, ni se nos ocurra. Lo último que debemos hacer es retomar de manera idéntica todo lo que hacíamos antes. Propone que si comenzamos cada uno por nuestra cuenta, plantearnos preguntas sobre todos los aspectos de nuestro sistema de producción, nos convertimos en eficaces interruptores de globalización. Tan eficaces los millones que somos, como el famoso coronavirus, en esa manera tan suya de globalizar el planeta. Cada uno de nosotros se pone a imaginar gestos barrera, no solamente contra el virus, sino sobre todo contra cada elemento de un modo de producción del que no deseamos el retorno. Se trata de poner en cuestión cada una de las conexiones que se decían indispensables y de mostrar paso a paso aquello que es deseable y lo que ha dejado de serlo. Ignacio Ramonet, desde España, postula que la única lucecita de esperanza es que con el planeta en modo pausa, el medio ambiente ha tenido un respiro. El aire es más transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal más libre. Entonces grafica que el ultimátum a la Tierra que nos lanza el coronavirus es también una desesperada alerta final en nuestra suicida ruta hacia el cambio climático. Ojo, próxima parada, colapso. Lo que está realmente en causa es el modelo de producción que lleva decenios saqueando la naturaleza y modificando el clima. Desde hace lustros, los militantes ecologistas vienen advirtiendo que la destrucción humana de la biodiversidad está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan. ¿Qué puede esperarse de un analista? De aquel que hizo el paso analista ya no se espera una mirada, pero se ve de venir una voz. Proposición del 9 de octubre de Lacan. Su acto, el del analista, es restaurar la dimensión de lo imposible. Allí donde el goce devorador no es otro que el de anhelar que todo es posible, que el de imponer el todo. Este goce se opone a la vida y deja al sujeto en la miseria neurótica de un goce parasitario. 12 minutos, Santiago. Te quedan 3. Bueno, avísame si llego al 15. Vale, 3 minutos te quedan. De este modo, dice Lacan, buscamos distraer el hambre, obturar la falta de relación, nos hacemos devorar por objetos, cosas, gadgets, y a la larga todo queda devorado. Frente a esto, la irrupción del analista se explaya en el ámbito de la no relación sexual, está en el lugar mismo de la falta. Expresa el no todo como apuesta a una vida cuyo surco litoraliza con lo imposible. Y en la relectura de la letra podrá recrear con el objeto la restauración de la falta. Es en el ejercicio de una abstinencia que apuntala su acto, promoviendo en ese sentido la apertura de otro goce, el que implica el hábitat mismo de una falta. Hacia el final del texto Función y Campo, de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, Lacan parece ubicar qué puede esperarse de aquel que llega a la terminación de un análisis. Sobre todo, qué puede esperarse de un analista que advenga como tal. Allí dice que el sujeto realiza su soledad en la ambigüedad de su deseo inmediato, en la asunción de su ser para la muerte. Podemos leer allí Castración. El sujeto encuentra cómo realizar su satisfacción con la de aquellos con las que se asocia en la realización de una obra humana. Y también articula una ética de no renuncia. Así como en sus comienzos Lacan postulaba un no retroceder ante la psicosis, aquí hace mención a saber unir a su horizonte la subjetividad de la época. También en el seminario del fantasma insta a mirar al goce de frente a la cara. Y en el seminario del acto analítico propone un no retroceder ante el acto. Volviendo a función y campo, aquí se trata de saber unir, de saber interpretar y de no dejarse arrastrar. Siempre en torno a la época y su subjetividad. Entonces dice que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época, que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Finalizo con un muy breve ejemplo clínico. Manuel, se trata de un muchacho de unos 30 años, que empecé a atender en cuarentena. Su problema era con las mujeres. Confusión frente a su deseo e impotencia fálica eran sus síntomas. En plena cuarentena conoce a una chica que según él reunía todas las cualidades, en cuanto al nivel socioeconómico, cultural y en tanto participaba de la misma comunidad religiosa. Voy por un encuentro, dice. Me alquila en un departamento para pasar el día. Pero estamos en cuarentena, le dije. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Estaba tan acelerado que en el encuentro acabó rápido. Lo cual lo llenó de inseguridad. A la semana siguiente era un tembladeral. ¿Qué pasa que tarda tanto en contestar mis mensajes? ¿Cuántos días te parece que deje pasar para volver a llamarla? No importa, voy por más llamados, más mensajes. Y además le dije a ella. No deje pasar la oportunidad que te la perdés. Entonces le dije. Si no podés parar un poco, este acelere. El que va a perder todo sos vos. Si no parás ahora, después no la podés parar. Se tratará entonces de saber parar y de saber unir. En la realización del sujeto con quienes ha decidido asociarse. Nada más. Gracias Santiago, muchas gracias. Damos lugar a la palabra a Mónica Morales, miembro de la Escuela Reivindad de Buenos Aires. Mónica, ¿estás por allí? Estoy acá. No sé si me oyen. Me escuchamos perfecto. No está tu imagen, pero sí se te escucha bien. Ah, ¿no está mi imagen? No, no se te ve. Pero, estoy acá. ¿Tenés apagada? Tenés la cámara tachada, Mónica. Liberá la cámara. Es que no me anda la cámara de la computadora. Pero yo te vi, Mónica. Yo te vi en algún panel, ¿eh? Yo te vi. Era otra. No, no eras otra. Te escuchamos muy bien. Bueno, me escuchan. Empezá a hablar y cuando puentes la cámara. Quiero empezar a hablar igual. Adelante. La llegada de un acontecimiento inesperado. Bueno, agradezco a la comisión directiva, en particular a Juan Pablo, esta invitación y este coloquio en este momento. La llegada de un acontecimiento inesperado quiebra el paisaje cotidiano y produce una suspensión de la realidad socialmente instituida. Y, en el mejor de los casos, la creación de otra realidad precaria rodeada de incertidumbre. Me refiero a un real que rompe las coordenadas simbólicas e imaginarias que sostienen a los seres parlantes en la escena del mundo. Se trata de lo traumático y encuentra diversos modos de respuesta. Los planes que teníamos, ese menos fi, señuelos engañosos que nos mueven hacia adelante, deben esperar o caer. Detrás de ellos, el objeto A del deseo que sostiene el fantasma. Habitamos este tiempo aparentemente detenido, extraño, rodeados de objetos que ahora se hacen inútiles y nos hacen repensar en el valor de las cosas, en nuestro habitual consumo y en el destino del capitalismo actual. Un tiempo penoso, alejado de los cuerpos, de otros seres queridos y para algunos en extrema soledad. A veces nos acomodamos a este nuevo paisaje, el ser humano es capaz de soportar cualquier cosa, no siempre, claro. El fantasma se conmueve. Por eso, de tanto en tanto, la angustia nos da alguna certeza. A veces la angustia, o peor. Por eso, cuando la habitualidad del paisaje se quiebra, el síntoma acude a dar alguna orientación a la angustia. Y comienza a acecharnos la condición perecedera de la vida. La muerte es para todos, como se propone en el silogismo aristotélico. Uno de los pocos universales posibles que Lacan planteaba, reunámonos en esa igualdad entre todos comunicable o hablemos en conjunto, como lo decía en radiofonía. La muerte es para todos. Y en ese todos estamos incluidos los analistas. Es importante aún así no olvidar la singularidad del uno por uno y las diferentes respuestas de un sujeto ante la repentina aparición de la castración del otro. El análisis va del fantasma al trauma. En esta ocasión el sujeto se ha encontrado con un real que irá en el camino contrario. Encontrarle algún sentido. A veces confabulatorio, pero en relación al fantasma de cada sujeto. Quiero decir, con la singularidad de cada uno. La pandemia de este nuevo virus nos ha acercado a la colectivización de la muerte, pero también ha sustraído al ser hablante de los ritos que permiten el tratamiento de la pérdida que Lacan señalaba como rasgo de lo humano. La posibilidad de imaginarizar la muerte, la muerte del otro y la propia. E inscribirla en el universo simbólico. Permitiendo así la articulación del parletre a su historia singular. Modo de poder hacer un duelo. Todos estamos en riesgo. O todos podemos ser peligrosos para el otro. Incluso para nuestros seres queridos. Se diseña un campo de lo humano donde el peligro exterior deviene lo más íntimo. Es un miedo que trasciende las antiguas confrontaciones imaginarias. Es un miedo que se articula al real innombrable. El otro no responde. Tomando el título del panel, que me llevó a reescribir el trabajo que tenía, ¿se trata esto del desvalimiento? Desvalimiento. Desvalor. El valor proviene del objeto A. Y ahora el sujeto no vislumbra fácilmente la encrucijada del que voy. Que permite encontrar una respuesta y situarse como el objeto que se es para el otro en el fantasma. Desvalimiento, excepto para algunos. Hay al menos uno que se supone inmune al virus y a la muerte. Ahora bien, ¿cómo pensar este tiempo que parece un continuum bajo las coordenadas de la lógica? Bueno, como se darán cuenta, yo también me fui al tiempo lógico. Ya que para nosotros psicoanalistas, el tiempo no es una mera sucesión cronológica. Lacan en el tiempo lógico pone el acento en la discontinuidad tonal o en una sucesión real, pudiendo cada momento haber tenido lugar o no, reabsorberse o no en el siguiente. Recuerdo haber leído en algún periódico de Europa y conversado con unas amigas psicoanalistas que viven allá y comentado luego que en ese caso ellos sintieron que no hubo tiempo. Los dejó a no nadados la llegada del virus. Claro, ¿cómo podría ser si no lo traumático? Podría decir, podría aventurar, habiendo escuchado otras aventuras anteriores, que no hubo instante de ver. Frente a lo real hay una extrañeza tal que el instante de la mirada podía quedar abolido. No se ve venir nada. Además, el virus es invisible a los ojos. Podría decir que fue como cuando durante el nacismo había quien decía no pasa nada, es el estupor, pero también la negación. No hay ni siquiera eso que Lacan llama subjetivización como intento de orientación. El tiempo de comprender vendría entonces haciendo aparecer lo que va a cristalizar en hipótesis diversas y variadas, sentidos diversos, confabulatorios muchas veces, como decía antes. El tiempo para comprender permite reinterpretar el instante de la mirada que falta. Una mirada a Precoup en anamorfosis que reenvía la figura del pan de Dalí a los pies de los embajadores. Me refiero al cuadro de Holbein. Que al regular la posición del sujeto, se nos aparece la calavera de la muerte, la nada que somos. Puede aquí entonces aparecer el verdadero desconocimiento del problema, la borradura del sujeto, en qué lo toca, en qué lo concierne, en qué lo divide. Tiempo para comprender lleno de teorías que se hacen muy largo para la época. Tal vez da cuenta de la dificultad de tomar en serio algunas consignas, decían estas analistas. Hablo en especial por eso de países donde el virus llegó antes, el impacto fue de entrada mayor y la decisión de la cuarentena se tomó más tarde. Luego, en sentido lógico, no cronológico, siempre hablamos, vendría el momento de concluir. Si viniera, concluir implica pasar a una lógica asertiva. Lacan utiliza formulaciones coloquiales. Para que no haya un retraso que engendre el error. Para indicar lo que del tiempo para comprender permite que el afecto de angustia que acompaña este pasaje lleva a una aserción que permite pasar de lo colectivo a lo singular. El sujeto, el ye, sale de esta aserción. Es entonces el momento de concluir. El acerto hace entrar al ye en el juego como efecto de su acto y no como simple obediencia de vida. Ahí el sujeto se recorta de lo que podía haber sido una masa. Se trata de lo colectivo. El acto de la palabra ha hecho emerger un ser hablante ahí donde estaba sujetado. Condición para que no aparezca la autogestión o el dominio del yo o el de la identificación al uno tirano. Una nueva masa en ese caso. En el caso de la pandemia que nos toma a todos, podría dar lugar a la condición de solidaridad entre los unos y los otros. El psicoanálisis nos toma uno por uno en la singularidad y así lo es también en el lazo colectivo. Distinto de la masa, distinto de la clasificación universal o de la generalidad que contiene un número indefinido de individuos. Además de la solidaridad, hay pasiones que amenazan el lazo social, lo colectivo. Me refiero a las que Lacan llama pasiones del yo. Amor, odio e ignorancia. Que suelen armar fenómenos de masa, donde prevalecen los yoes, la yocracia. Hablo del odio que prescinde de lo especular y del amor. El odio de creonte con el que se enfrenta Antígona en su lucha por dar una sepultura a sus hermanos. Por eso se trata de un odio que está más allá de la imagen, que no apunta al otro como semejante y no se conforma con su muerte, sino que busca aniquilar sus marcas, sus emblemas. Y el sujeto es hijo de sus marcas. Lo simbólico. Así lo llamaba Legofé en el lazo especular. Hablo del intento de borrar toda marca de ese sujeto, toda marca de ese cuerpo. Y por qué no hacer de cuenta que eso no ocurrió. Como pasó en el nazismo o entre nosotros con los desaparecidos. Cuando a veces se instala en la transferencia y no se habla más. De eso no voy a hablar. Este odio rompe el lazo social y produce una fractura en lo colectivo, pudiendo disfrazarse de reparador de la justicia, pero termina constituyendo una injusticia aún superior, a veces en nombre de la pureza de una idea, de las instituciones, de un dogma, raza o religión. Tal vez se encuentra su lugar en el momento de desconcierto y sin sentido que provoca el estado del trauma. Estamos en tiempo de fábrica de subjetividades. Tiempos en los que se privilegian las narrativas de autorrealización personal y la autoayuda. También los mandatos de felicidad en el futuro. Si bien Lacan advertía respecto de los ideales de libertad y felicidad. Digo esto pensando en lo que creo que atenta contra lo colectivo. De todos modos, para decir más sobre, entre comillas, lo actual, el psicoanálisis debe darse un tiempo. Una distancia, ya que nosotros también estamos inmersos en la situación. Doce minutos, Mónica, vamos, te quedan tres. Sí, de todos modos, ya lo dije esto, pero aún así, tal vez hoy, más que nunca, el analista debe estar en consonancia con su época. Estamos en un tiempo de espera hasta que pueda producirse nuevamente el encuentro real con los analizantes. Encuentro necesario para el psicoanálisis, porque el psicoanálisis comporta la presencia de dos cuerpos. Un cuerpo que habla y el otro en el que el decir haga resonancia. La voz y la mirada se asoman desde la distancia a los espacios públicos, a los patios y balcones de los vecinos, a las redes sociales, y algunas visitas furtivas de tanto en tanto. Vivifican el deseo y hacen posible un nuevo lazo colectivo. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Le doy la palabra entonces a Cristina Ochoa, miembro de la Escuela Afroidiana de Buenos Aires. Cristina, ¿estás dispuesta? No se te escucha, Cristina. Ahí sí, me parece. A ver. Bueno, primero gracias Pablo, ¿me escuchás? Perfecto. Gracias Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, y muchas gracias, bueno, primero a la comisión directiva, por sostener, organizar y sostener este espacio, y especialmente a Lili Donsis, que me cursó la invitación, y me puso a trabajar bastante. Y por otro lado, bueno, muy placentero compartir el panel con estos queridos colegas. Bueno, le puse a estas reflexiones, para el día de hoy, el título, La peste que nos acecha. Cuando Lacan insiste, una vez más, en los últimos tiempos de su enseñanza, que Freud habla de cosas que son palabras, nos está indicando que de lo que se trata en psicoanálisis, es de una operación de lectura. Es necesario sobrepasar el costado índice del significante. Porque algo está, Urberdrán, y en eso Lacan es freudiano, hay agujero en lo simbólico. Se trata de un inconsciente irreductible, irreductible a la posibilidad de acceder a la palabra, irreductible al campo de lo representacional. Ubicamos ahí un para todos, al cual es imposible darle sentido. No creemos aventurado entender, por esta vía, el hecho de que el maestro haya puesto a la vida misma en el lugar de eso irreductible. Benjamín hoy hizo un desarrollo muy interesante al respecto, se detuvo en ese tema. Lo podríamos traducir como el desamparo de la vida, como un carozo de incerteza que destina a la orfandad. No hay saber en el campo del otro que responda sobre la existencia. Con eso habrá que arreglárselas, cada uno como pueda. Entre sujetos barrado y A no hay relación, eso es un incurable. Sin embargo, cada uno hace consistir en el lugar de eso alguna relación entre fantasmas. Porque hay incompletud en el campo del otro, hay forclusión del sentido. No obstante, ofertarse como objeto se convierte en una estrategia privilegiada para hacerlo consistir, al otro y al sentido. Recordemos a Lacan refiriéndose a los discursos cuando señala que siempre existe cierta banalidad de lo que se avala con el fantasma. Se intenta convertir en trivial, yo acentuaría como común, algo que no lo es. ¿Sería muy aventurado poner en serie estas afirmaciones y cuando dice que cuando hablamos de la muerte lo que hacemos es filosofía? ¿Se referirá a esto cuando aclara que es preciso que cada uno se sienta concernido por la amenaza? ¿Será una exhortación a no hacer solo filosofía con la muerte? De lo real de la muerte nada puede decirse. Sin embargo, algo de eso se hace presente en la irrupción de amenaza catastrófica señalada como peligro desde algunas nominaciones privilegiadas. Cáncer, pandemia... No, 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 también te digo los psicoanalistas esto. ¡Qué barro! Por favor, silenciar todos los micrófonos así podemos escuchar bien a Cristina Ochoa. Entonces, decía que hay algunas nominaciones privilegiadas, ¿no? que funcionan como la posibilidad de irrupción de lo catastrófico. señalaba entonces cáncer, pandemia, quimioterapia, respirador, terapia intensiva. Hay palabras que conmueven. Señala la posibilidad de irrupción de lo catastrófico, pero Freud no se confunde y para que no nos extraviemos entre los afectos, que son diversos, nos enseñó la diferencia entre lo que es un irreductible estructural, caroso de lo intramitable, roca viva del desvalimiento y lo que podría ser una señal como amenaza que nos prepara para la defensa. Hoy, en el comienzo del coloquio, ya Laura hizo un fino desarrollo de toda esta cuestión. En la paradojal lógica freudiana, entonces, se trataría del peligro que nos protege del peligro. Más aún, la neurosis, y con ello decimos la estructura misma, es un intento de tramitar sintomáticamente ese imposible de decir. A partir de ahí, alguna otra cosa podrá decirse y tal vez podrá escribirse, pero insisto, a partir de ahí, alguna otra cosa podrá escribirse, tal vez, cada uno como novela, zainete, popeya, drama o tragedia. Tomada por esta contingencia epocal, la pandemia, me propuse para esta ocasión dirigirme hacia una versión posible, la que nos ofrece Albert Camus en su novela La peste. Dialogamos entonces, como no podría ser de otra manera, con una estructura ficcional. Como no podría ser de otra manera, no solo en este caso, sino siempre. Solo podemos dialogar con una estructura ficcional. A modo de prefacio, Camus cita a Daniel Defoe, recortando del diario del año de la peste el siguiente párrafo. Dice, Tan razonable como representar una prisión de ciego por otra diferente, es representar algo que existe realmente por algo que no existe. Efectivamente, lo contemplamos como una advertencia a la lectura. Ya nos avisó. Al comenzar la novela, la acción es ubicada en un momento histórico señalado como un agujero. Dice, 1940 y punto 65. Recordemos que la novela fue escrita en el 45, pero publicada en 1947, concluida ya la Segunda Guerra Mundial. Creímos entonces que esa laguna, señalada como tal, puntos suspensivos, era una referencia al nazismo. Y posiblemente lo haya sido. El relato comienza describiendo el lugar de origen de la enfermedad y del autor, Orán. Algunos ensayistas conjeturan que la obra está basada en la epidemia de cólera que azotó a la ciudad, pero en 1849, tras la colonización francesa, 100 años antes. Recordemos que Francia ocupó Argelia durante 132 años, hasta 1962. No parece aleatorio que se la defina como una ciudad construida a espaldas del mar. Nos dice, una manera cómoda de conocer una ciudad es la de buscar cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere. Me parece que es una buena manera de conocer no solo una ciudad. En nuestra pequeña ciudad, y ese efecto del clima, todo esto se hace conjuntamente, con el mismo aire frenético y ausente. Sin duda se dirá que esto no es privativo de nuestra ciudad y que en general todos nuestros contemporáneos son así. Pero hay ciudades y países donde la gente tiene, de vez en cuando, la sospecha de otras cosas. En general, esto no cambia sus vidas. Solamente ha habido la sospecha. Y eso es todo lo que han ganado. Orán, por el contrario, es aparentemente una ciudad sin sospechas. Es decir, una ciudad completamente moderna. El relato se aboca entonces a la irrupción de la peste. Las plagas, en efecto, son una cosa común. Pero es difícil creer en las plagas cuando se las ve caer sobre su cabeza. Cuando uno las ve caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras toman a la gente siempre desprevenidas. Cuando estalla una guerra, la gente se dice, esto no puede dudar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Nuestros conciudadanos ahora se daban cuenta, no habían pensado nunca, que nuestra ciudad pudiera ser un lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol y para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Desde ese punto de vista, en suma, estaban en un error. y sus ideas exigían ser revisadas. Si todo hubiera quedado en eso, las costumbres habrían seguido prevaleciendo. Pero otros entre nuestros conciudadanos y ya no eran precisamente porteros ni pobres, tuvieron que seguir la ruta que había abierto Michel. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión empezaron. Aclaro que yo armo como un texto lo que en realidad voy recortando como se hace a lo largo de toda la novela. Lo que parece inconcebible es que estamos también todos nosotros como todo el mundo. Lo que hace agujero en el sentido, el fuera de sentido, tiene un valor amenazador. El valor amenazador es el de atacar las convicciones de lo supuesto y lo previsto. Ahí se abre una línea para pensar la resistencia a darle cabida a lo que atenta contra el estatus quo. Ahí podemos señalar una confluencia entre lo que es la constitución del sujeto mismo y la estructuración de la sociedad y la historia. Vayamos a los efectos relatados a partir de que la peste fue nombrada como tal. Un sentimiento tan individual como el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto pronto en el sufrimiento de todo un pueblo como un vacío como el sufrimiento de todos los prisioneros y de todos los exiliados era el exilio en su casa. Parecía constituirse algo común digo yo. Pero entonces se daban cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno cosas distintas. Estaban malhumorados o irritados la primera reacción fue por ejemplo criticar la organización se nos muestra un comerciante que se murió acaparando productos alimenticios donde algunos veían abstinentes Cristina perdone le silencié el micrófono Cristina ¿me escucha? Disculpe le silencié el micrófono porque alguien abrió el micrófono y lo quise silenciar y se paró sobre usted. Por favor abra de nuevo su micrófono. Bueno Perfecto gracias Se silenció a partir de la primera reacción digo bueno aparecieron las diferencias cada uno hablaba de lo suyo estaban los malhumorados la primera reacción fue por ejemplo criticar la organización se muestra un comerciante que se murió acaparando productos alimenticios donde algunos veían abstracción otros veían la realidad muchos no se sentían obligados a nada otros decían no estamos ya en el momento en que con consejos con un amor fraternal hubiera podido empujarlos hacia el bien hoy la verdad es una orden las escenas se suceden transmitiendo algo de la pérdida de lo amado el desencuentro irremediable con los otros el límite de lo decible que señala lo indecible eso extranjero que nos habita aquel olor de muerte que embrutecía a los que no mataba una vez más la peste dice se esmeraba en despistar todas las estrategias dirigidas hacia ella apareciendo allí donde no se la esperaba y desapareciendo donde se la creía afincada y la historia va a transcurrir perdóname Cristina te quedan dos minutitos cada día pasado acercaba a cada hombre siempre que no muriese al fin de sus sufrimientos y la peste como llegó se fue oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad Rie el médico tenía presente que esta alegría está siempre amenazada pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros que el vacilo de la peste no muere ni desaparece jamás que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles en la ropa que espera pacientemente en las alcobas en las bodegas en las maletas los pañuelos y los papeles y que puede llegar un día en que la peste para desgracia y enseñanza de los hombres despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa si Camus nos advirtió desde el inicio que se enuncia una cosa para decir otra es en el final donde nos golpea más allá de la anécdota con eso que es un incurable y que acecha más allá de las contingencias desplegadas se pregunta ¿qué quiere decir la peste? se responde es la vida y nada más ¿no es allí en eso que irrumpe que nos está diciendo una verdad? no lo digo solamente en los términos fucoltianos como para hacer un análisis lingüístico epistemológico sociológico histórico o literario de las diversas dimensiones de verdad que podrían estar en juego cuando a leer para nosotros psicoanalistas más que nada no es su posición en la vida su postura de la vida esa vida que no tiene otro sentido más que la que adquiere por ponerla en juego y jugarla con esos otros con los que no tiene casi nada y tanto que ver el psicoanálisis no es literatura el referente para el psicoanálisis es la falta de representación sin embargo no es exclusivo de nuestra praxis que haya efectos de transmisión incalculables la responsabilidad subjetiva podría pensarse entonces creo en el posicionamiento singular respecto de lo que es una cuestión de estructura lo incurable no es el mismo padecer sintomáticamente lo que apesta que ponerse del lado del carcelero lo voy a leer mejor no es lo mismo padecer sintomáticamente lo que apesta que ponerse del lado del carcelero recordemos que Freud llama a eso reaccionario y no nos parece aleatorio considerar de este modo al saber mismo creo que por eso estamos reunidos aquí hoy interrogándonos bueno gracias bueno y por último le vamos a dar la palabra a Silvia Weinstein Silvia Weinstein estás por allí estás con el micrófono Juan Pablo acá estoy perfecto se te escucha muy bien me encantó lo de por último porque además me tocó ser la última en general en las mesas me toca ser la última por el apellido pero esta vez así como digamos estoy como en el momento del cierre del coloquio bueno agradezco mucho a la comisión directiva que me hizo cursar la invitación a través de Silvia Tomás y les digo a partir del momento que recibí la invitación se me ocurrió un título para mi texto que lo nombro un exilio de la escena cotidiana lleva un epígrafe de Juan Gelman una escritura desde el margen que dice así nacemos y nos cortan el cordón umbilical nos destierran y nadie nos corta la memoria una pandemia distintas cuarentenas nos sitúan en este 2020 en el peor de los castigos el exilio forzoso de las escenas de nuestra vida cotidiana los griegos hostigaban a los rebeldes con el llamado castigo ejemplar el destierro eterno como pena capital una clase de muerte en vida tiempos en los que retorna la indefensión originaria que leemos en el célebre ensayo que Freud nos legada Endburg proyecto de una psicología para neurólogos escrito en los albores de su obra pero publicado varios años después de su muerte en 1950 por quien fue su atrora paciente luego su colega y finalmente la que rescató al maestro de la viena nazi la princesa Marie Bonaparte y lo llevó a un exilio Lacan formula entre otros modos el desamparo de la indefensión freudiana el vacío al vacío que nos deja la inexistencia del otro ese al que recurre el neurótico cuando su fantasma no funciona en relación al deseo sino al reclamo desesperado por una respuesta que satisfaga su desamparo fundante cada vez que estamos de duelo por alguna pérdida nos aproximamos a un abismo que hoy se manifiesta por la falta de contacto de los cuerpos tales como los abrazos los besos las caricias de los cuerpos con los no convivientes la indefensión originaria retorna de manera diversa según lo singular de cada sujeto a la magnitud de la incertidumbre cuando no hay fecha de vencimiento al desamparo se le agrega el plus de la espera retomemos el texto freudiano Wentworth allí donde partiendo desde su especialidad médica la neurología el genio que lo habita intuye algo la relación de la experiencia de satisfacción con el complejo del semejante que sin su auxilio ningún retoño humano lograría sobrevivir freud articula la primera experiencia de satisfacción con la memoria neuronal pero su valor prevalente es que es mítica siempre y cuando haya acudido el otro auxiliador que lee en el llanto en el grito un texto que interpreta huella que inscribe en el futuro sujeto la ineludible relación con el otro y con los otros el objeto de la necesidad es aquel que se pierde por estar subsumido a la demanda anticipando la función del deseo hoy el significante aislamiento confinamiento en algunos sujetos resuena bajo la forma del trauma por el temor a la inexistencia del semejante del prójimo tan esencial para la vida cuando la prevalencia del amor se hace presente nos dice Freud en el texto citado el proyecto el estado de urgencia desencadena el grito varios colegas han aludido a la cuestión del grito que si no acude el otro con su respuesta cae en un vacío sin retorno de una muerte segura del grito al lenguaje se precipita un pasaje que requiere de los tiempos que anudan al sujeto a la vida que no es sin la muerte el aislamiento no es una opción propiciatoria y sin embargo ¿qué respuesta ofrece el psicoanálisis a los fines de su despliegue en las condiciones actuales? Gracias hoy gracias a los dispositivos virtuales con los que contamos podemos afirmar que no estamos aislados siempre y cuando el deseo de conectarnos tenga lugar para manifestarse estamos frente a presencias continuas que enraricen el lazo social con el otro la pantalla de lo imaginario cuya función es perdón la pantalla de lo imaginario cuya función es la de velar los goces de cada quien ¿es la misma que la de los aparatos tecnológicos cuyo uso cotidiano y continuo nos sitúa en otra dimensión? creo que no que no se trata de la misma pantalla la dimensión espacial va de la figura del otro en la pantalla plana al cuerpo del sujeto que viene hacia nosotros analistas cuando llama a nuestra puerta y acude con su demanda y sin embargo seguimos analizando transmitiendo sosteniendo seminarios intercambiando ideas conceptos escrituras que los dispositivos tecnológicos auspician por suerte en un análisis de control el analista dice que le cuesta atender por whatsapp por zoom por sky por teléfono en cierto momento de su relato confiesa que se siente un robot como esos que hoy te limpian la casa ¿viste? es que él está fascinado con los juguetes tecnológicos a los cuales es adicto intervengo en modo de una opinión no es lo mismo jugar con los aparatos tecnológicos sirviéndose de ellos que ser un juguete de los mismos un comentario que hice cuyo efecto para este analista fue tal que pudo conmoverse desde su lugar de juguete en las transferencias que sostenía me remitió a la importancia que debemos darle a la transmisión del psicoanálisis y a su incidencia en la polis toda vez que lo real de cada época golpea nuestra subjetividad no es novedosa la vía online en los análisis que conducimos pero hasta ahora se trataba de excepciones con pacientes alumnos que viven en el interior o en el exterior de nuestro país la diferencia es que hoy es el único modo de continuar sosteniendo las curas que conducimos como así también los grupos de estudio las supervisiones los seminarios y las nuevas consultas la pregunta por la eficacia de este modo de intervenir como analistas es ineludible y requiere de una puesta a punto en el ámbito de nuestros espacios de intercambio tales como los que hoy nos propicia el coloquio que nos reúne algunos analistas se preguntan si la presencia virtual es presencia de verdad pregunta legítima cuando hay una especie de metamorfosis de la escena habitual si la verdad dice cómo el sujeto responde a lo real esta articulación que propone Lacan zanja la pregunta como así también el cuestionamiento de poner en duda cuando alguien analiza se analiza a través de los medios virtuales en principio podríamos preguntarnos acerca de nuestro desencuentro con lo real desde nuestro lugar de analistas desencuentro que por ahora está ligado a una experiencia que no ha dejado de sorprenderme por fenómenos que no figuraban en mi radar por ejemplo algunos analizantes que en principio se resistían a continuar el análisis bajo los dispositivos electrónicos y que en la sesión presencial transcurrían en el diván propusieron que la llamada tuviera el mismo valor que el toque del timbre que fuera hasta la puerta del consultorio y a partir de ese momento que utilizáramos la cámara hasta el trayecto hacia el diván y lo mismo al finalizar la sesión otros antes de llamarme usan o su propio diván o algo que se asemeje al mismo desde el inicio hasta el final de la sesión con la salvedad con la salvedad que cada sujeto tiene lo suyo en relación al objeto que lo causa o que lo detiene en algún goce parasitario quiero señalar la importancia de la voz los tonos los suspiros las preguntas ¿me escuchás? ¿cómo estás? y en ocasiones ¿tu familia? ¿bien? y otros decides que requieren de nuestra reflexión ante estas perplejidades que nos atraviesan en estos tiempos dibujan otros pliegues en el discurso analizante que nos desafía a los analistas a leer la letra que es sostenida en una transferencia transferencia toca lo real del inconsciente el fantasma del sujeto responde a lo que irrumpe de lo real conmoviendo su estructura de respuesta al deseo del otro a respuesta a la demanda que lo real le exige nuestra intervención será eficaz si la escena virtud enlaza a la escena de la vida de la vida sin el lugar que le demos al despliegue de la palabra que gracias al efecto del discurso podrá recrear la escena que retorne del exilio la pequeña verdad de cada uno si es escuchada y leída en los decides de los analizantes será propiciatoria de la construcción de la escena siempre y cuando no confundamos escena transferencial con el encuadre que en otros tiempos fue obligatorio tener en cuenta retomo el título del presente texto un exilio de la escena cotidiana que resuena en mis oídos con la palabra excomunión que Lacan nombró de este modo su exilio de la ispa fue para él un exilio forzoso ya que no aceptó los términos que le imponían para seguir con su pertenencia un exilio que el maestro empecinado en sostener el psicoanálisis puso en marcha un saber hacer con y un bien decir de fundó una escuela contra pelo de la burocracia de la que fue expulsado y tomó la palabra en nombre propio haciendo del mismo un nombre propio ¿acaso hoy no estamos creando y recreando dispositivos cuyo orden es simbólico? Si estamos dispuestos y predispuestos a sostener en lo real de nuestro tiempo ¿habremos propiciado otras escenas a los fines del avance del psicoanálisis? Nuestra presencia tiene otro matiz pero no deja de ser una presencia a pesar de la dramática contingencia que nos amenaza día a día y nos deja a merced de una espera que en ocasiones se desliza por las vías de la angustia en otras de la desesperación y en algunos de nosotros por la prisa de volver a nuestros refugios habituales los consultorios la casa que nos aloja desde hace tanto tiempo sede de nuestra escuela con sus añoradas escenas de encuentros y desencuentros que constituyen un lugar estos tiempos nos dan una oportunidad que si la sabemos aprovechar serán propicios para investigar los efectos que las nuevas modalidades en la conducción de los análisis en la transmisión de los seminarios los análisis de control y las supervisiones generan o no nuevas eficacias que nos desafían a sortear los obstáculos transferenciales que anidan en otras dimensiones espaciales hoy más que nunca el analista como Tiresias tiene que tener las tetas dispuestas que no es lo mismo que bien puestas esas que Lacan formaliza magistralmente al escribir que el analista si puede situarse en el lugar de la femineidad su presencia será la del semblante que provocará la emergencia pulsional del analizante que se jugará en esta escena que por ser virtual la inventiva para el despliegue fantasmático corre por cuenta nuestra para ello tengamos en cuenta que la escena es del sujeto cuando el deseo del analista la propicia y cuando puede desprenderse de la obediencia a los mandatos del super yo en cuanto a cuál es el mejor espacio para consolidar su presencia y para concluir una película El vendedor de tabaco de Nicolaus Leitner basada en la novela de Robert Zittaler nos sitúa en la Viena de 1937 poco antes que Freud emprendiera su exilio desde su amada Viena a Londres Franz un joven de 17 años que viaja a Viena para convertirse en aprendiz en una tabacalera tiene la oportunidad de conocer a Sigmund Freud quien era un cliente asiduo a adquirir sus célebres sabanos se establece entre ellos una relación muy peculiar cuando el joven le consulta por problemas de amores y que se los perdón por problemas de amores en el espacio del local del local de la venta de los sabanos Freud le indica que escriba sus sueños y que se los muestre estableciendo así una transferencia analítica insólita por no seguir ninguna de las reglas habituales pero sí las fundamentales en este caso la escritura de los sueños de un joven que sufría de mal de amores y al que Freud al sugerirle que por la vía de los sueños podría llegar a encontrar alguna respuesta su palabra y su presencia como analista construye un espacio transferencial magistral que le otorga un marco a la escena del sujeto digno de un maestro como fue Freud transmitir la idea de la verdad como aquella que tiene estructura de ficción tal como la define Lacan basándose en el texto de Bentham Theory of Fictions es una respuesta posible al aforismo que el escritor T.S. Eliot enuncia el ser humano no puede soportar demasiada realidad muchas gracias bueno muchas gracias Silvia vamos a hacer lugar a los comentarios y preguntas tengo anotado en primer lugar a Mónica Marciano que si querés Mónica leo yo o le querés leer vos tu comentario a Mónica Morales estás ahí Mónica Marciano estoy 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 lo que pasa que estaba muteada yo le comento bueno primero que todo agradezco los trabajos me gustaron mucho todos a Mónica Morales quería pedirle si puede extenderse un poco más sobre este subrayado que ella hizo la diferencia que hay entre el lazo colectivo y la masa ¿no? y cómo en realidad son las pasiones del yo las que hacen masa las que amenazan permanentemente al lazo colectivo a través por ejemplo del odio la segregación etcétera etcétera me pareció muy interesante ese subrayado por ahí Moni puede agregar algo más me encantó el trabajo bueno Martín Trigo bueno ¿cómo están? muy buenos los trabajos muchas gracias yo quería me dejó pensando un poco el cierre del trabajo y la cita que trajo Santi le quería preguntar este realizar su obra junto a otros me pareció que era un trabajo que al sujeto le proponía el análisis también en esa misma línea me evocaba alguno de los comentarios de paneles anteriores respecto del semejante porque ante lo real se ubicaba ante esa falta radical en el otro se ubicaba la posibilidad de la búsqueda o de la alienación a un padre y también en relación a eso me pareció que el semejante cumple una función por ejemplo cuando en la adolescencia ¿no es cierto? el reencuentro con la castración en el otro y con lo real interior como decía Enrique propone una salida exogámica entre otros que se tramita en el semejante y ahí se construyen códigos se construyen legalidades se construyen algunos ideales que no necesariamente conducen al padre ya obran a cuenta del sujeto porque hay algo de ese fantasma que se consolida allí quería volver sobre este entre otros quería preguntarle a Moni también la cuestión del lazo social en tanto el semejante soporta un significante con el que el sujeto se relaciona no solamente está en juego en su presencia imaginaria está en juego también en su presencia simbólica así que hay veces que en estos tiempos y sobre todo con lo que trajo Silvia Weinstein también me parece que es para resaltar el lazo digamos el entre otros puede aunque hay una pérdida desde ya puede vehicular 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 a través de lo simbólico a través de la palabra a través de esa escena que aunque escasa permite el lazo sobre la cuestión del lazo quería preguntarle entonces a Moni si puede decir algo más y a Santi en relación a aquello con lo que el sujeto cuenta que si bien creo que coincide con Cristina que hay que llevar al sujeto al síntoma también dice que el entre otros es uno de los fines que persigue el análisis eso quería comentar gracias Juan no es nada gracias bravo Martín bueno pidió la palabra Liliana adelante Liliana Liliana ¿estás por ahí? supongo tengo varias Lilianas ¿quién había de las Lilianas quién había pedido la palabra? abre el micrófono y tiene la palabra Liliana perdí la palabra pero no sé si soy yo esperá no primero tenemos otras personas bueno estaba después de Martín por eso pensé que ah sos vos Liliana sos vos Liliana hola Liliana ahí está sos vos eras vos no sabía quién me estaba hablando adelante es un nombre tenemos varias tenemos varias Lilianas con otros bueno gracias buenas tardes a todos me sumo a los agradecimientos y también al interrogante hacia Santiago hacia Santiago que hizo Martín también quería preguntarte Santiago acerca de lo que decís en relación al fin de análisis respecto de la subjetividad en soledad y en relación a los otros que me pareció muy interesante y una cuestión más pensaba en esto que decía Silvia en relación a que no estamos aislados ¿no? que esto no se trata de aislamiento porque el lazo social se sostiene de un modo particular ¿no? trabajamos a través de bueno de forma remota ya sea por Zoom por teléfono videollamadas etcétera lo cual me hace y que la presencia del analista bueno no desaparece desaparece por ahí el contacto con los cuerpos pero y eso tiene sus efectos en ese sentido acuerdo con Mónica cuando dice bueno el psicoanálisis tiene que darse tiempo para poder decir acerca de esto estamos todavía muy involucrados pero pensaba que no está prohibido trabajar en forma presencial estamos autorizados a hacerlo sin embargo tengo la impresión por lo menos por mi parte no lo hago y tengo la impresión de que muchos de nosotros seguimos trabajando en forma remota entonces esto me hizo pensar lo que traía tan interesante Cristina acerca en esa ficción que nos regala acerca de que cuando hay plaga no hay libertad gracias gracias Liliana una pregunta comentario más le damos la palabra a la mesa y volvemos con las últimas dos personas que tengo registradas que han pedido la palabra María del Carmen Meroni por favor sí gracias mi pregunta para Mónica Morales prácticamente coincide con una combinación de las preguntas de Mónica Marciano y de Martín Trigo de modo que no la voy a formular para no ocupar tiempo dada la coincidencia temática una cuestión sobre el tema que desarrolló Silvia Weinstein el asunto del peor de los castigos del destierro del abismo etcétera a mí me tocó en un análisis de control asistir escuchar el enorme cansancio y cansancio que manifestaba un analista tratando de descifrar qué cosa de sí mismo llevaba a que tenga tan enorme cansancio y la verdad que se pudo despejar de una manera bastante rápida esa cuestión un poco atormentadora que lo aquejaba dado que por el hecho de que el cansancio estaba siendo tratado por este analista como una especie de evento extraño que no debería ocurrir es decir por negar lo inhabitual del acontecimiento estaba más perturbado que lo que podría estar si aceptaba que el acontecimiento era inhabitual y era perturbador eso mismo ya producía cierto alivio una pregunta sería la siguiente no hay fecha de vencimiento al fin de este desamparo no hay fecha de vencimiento para este desamparo más o menos relativa porque los laboratorios trabajando con toda aceleración en una vacuna están desde hace meses pero digamos no hay fecha de vencimiento al término de este desamparo es que no hay fin para el desamparo o es que la aparición de una instancia del desamparo como la actual nos recuerda una cosa que estábamos olvidando y es que el desamparo siempre puede existir para el parletre y ahora tenemos una ocasión de recordarlo una cosa es que no haya fin para el desamparo y otra cosa es que se nos acaba de recordar algo que está presente siempre quiero decir que eso también puede aportar un alivio frente a alguna sensación más atormentadora que podría ser gracias bueno si les parece bien la mesa está dispuesta a hacer algunos comentarios y responder algunas preguntas y continuamos con tres miembros más que han hecho su pedido de comentario adelante a la mesa por favor bueno Santi Santiago bueno nada intenté ubicar gracias por los comentarios Martín Bili intenté ubicar un poco como esto del desamparo me parece que hay que articularlo con con la concierta cierto empuje al goce cierta voluntad de goce de nuestra época que si estamos en un recrudecimiento de los desamparos me parece que tiene que ver con algo de eso y es lo que creo que hay que leer la ideología no me parece mala palabra pero creo que la política es lo que nos orienta por eso intenté articular esta cuestión de la política del síntoma tanto por el lado de dar la palabra como por el lado de lo que dice Lacan en la tercera de que el analista o el síntoma el psicoanálisis es un síntoma viene de lo real para impedir un goce sobre todo en tanto este goce sea arrasador para el sujeto y sí intenté hacer un pliegue con esto de función y campo de un texto de 20 años antes donde Lacan ubica en relación a la terminación del análisis habla de la realización en dos planos la realización de la soledad y ahí ubica esto del ser para la muerte que yo decía que lo podemos leer con la realización de la castración lo que ubica Lacan en el seminario del acto como del orden del acto analítico en torno a que el analizante haga la experiencia de la realización de la castración en el análisis pero que no solamente es la realización de la soledad sino también esa otra realización que implica la terminación del análisis que es la satisfacción interesante el término la satisfacción porque si hablamos del goce y de impedir un goce también se trata de restituir otro uno propiciatorio para el sujeto y cuál es la indicación de Lacan y la satisfacción con otros con aquellos con los que se asocia Juan Martín traece el semejante Alba hablaba más temprano del prójimo la lectura de Isidoro muy fina ahí para ubicar esa dimensión bueno son distintos niveles de esos otros el semejante también hace falta no solamente tampoco es mala palabra el semejante por supuesto que el prójimo tal como lo define Isidoro me parece que es un nivel bueno mucho más íntimo éxtimo de esa articulación con el otro de ese lazo con el otro y no sé había otra cosa bueno si después se me ocurre alguna otra cosa lo vuelvo a decir le doy la palabra a mis compañeros bueno sí gracias por las preguntas voy a tratar de decirlo brevemente me parece que este texto de la lógica de los prisioneros lo mismo que el seminario 19 que estamos trabajando UPIR aparece se nota cómo esta diferencia entre cómo se hace notorio el uno por uno en el en el texto de los prisioneros la salida en el acto genera un ye es un yo pero que no es un moi sino que es un ye justamente entonces eso permite eso es lo distinto no sé si me escucha sí Mónica perfecto eso eso el que sean que sale un ye otro ye otro ye permite que se arme un colectivo como sucede en un cártel por ahí entre comillas agrupamos para estudiar algo y terminamos siendo uno por uno ese es el efecto ese es el efecto distinto de lo colectivo distinto de la masa donde se juntan yoes probablemente con una muchas veces consigna imaginaria y muchas veces alentados por un por otro digamos por un acá dice un tirano en el texto por un jefe que comanda la situación por eso en el texto pone la salida ni que no sea ni la autogestión que sería varios yoes ni el que uno de esos que sale se convierta en el en el patrón de la masa digamos me parece que esa es la diferencia lo colectivo decía puede ser un cártel lo colectivo puede ser una una escuela también una reunión de analistas una orquesta donde si bien hay alguien que coordina que es el director no es aquel que se sitúa como ideal y el resto como masa creo que eso es la diferencia lo colectivo hace que se produzca se pueda producir que pueda haber un trabajo entre todos me parece que es un buen momento este para que se instale lo colectivo tal vez de poner el yo que el yo del moi porta su narcisismo como dijo como dijo Martín el otro el pequeño otro no es solamente el moi no es un moi no es un no es un producto imaginario solamente del yo frente al espejo sino que porta su marca también este su rasgo unario y el odio justamente ataca ataca esas marcas ¿no? como podría ser en un momento de odio que alguien destruyera las estatuas de Buda por ejemplo como contra el budismo o no permitir que haya lápida de muertos no por no poder hacerlo por la rapidez de las muertes como está sucediendo ahora en muchos lugares sino porque no se quiere que haya inscripción como pasó con los desaparecidos bueno como ha pasado en distintos momentos de la historia como por eso lo cité a Creonte con Antígona es la marca simbólica lo que el odio ataca justamente bueno no sé si contesté quería agregarle algo a Santiago que me pareció que en el paciente de él podría podría tratarse de que en el análisis su impotencia devenga imposibilidad justamente ¿no? porque por ahí él evita la imposibilidad que en este momento reina bueno le dejo la palabra a Cristina ¿se escuchan? no escuché una pregunta dirigida especialmente a lo que yo trabajé no la pude escuchar no sé si me la quieren concretizar pero puedo aportar alguna cosa me parece algo que me quedó pendiente por ahí de todo el trabajo que hicimos durante todo el día a mí me hace ruido la lógica binaria que siempre me parece que se lleva muy mal con el psicoanálisis y en ese sentido ahí hay algo cuando pensamos la lógica de lo singular del psicoanálisis y la cuestión del universal y el particular etcétera que me hace un poco de ruido y voy a decir porque el psicoanálisis no plantea una estructura que sea como un sistema cerrado entonces la lógica de lo universal y del particular para mí se da de patadas con la lógica del psicoanálisis porque el psicoanálisis parte de una estructura donde el todo no es un todo cerrado y hay efectivamente un para todos como universal por ejemplo la castración entonces hay un para todos que sin embargo no nos colectiviza habrá una traducción en singular para cada uno y me parece que ese es un tema nodular por ahí de las cosas que me interesaba plantear hay algo que es un para todos ¿sí? y ese universal para todos no nos colectiviza no tiene que ver con la posibilidad de hacer de eso de hacer nada del orden de la partición diría más yo creo yo creo que hay una singularidad que es universalizable para el psicoanálisis todos somos sujetos de castración por ejemplo que cada uno lo dirá a su modo entonces a mí me parece que hay algo de la lógica binaria que me parece que es una complicación esto de la masa también me pasa algo de ese orden una cosa es que Freud plantea el efecto masa que puede ocurrir ahí donde hay lazo con el otro y entonces me parece que ahí habría que complejizar todo lo que tiene que ver con el lugar del otro el lazo la identificación los discursos no puedo pensar que se trate de o un tipo de agrupación lo colectivo y otro la masa es como la estructura misma del sujeto digamos hay momentos de imbrincación pulsional una podría decir pulsión de vida y pulsión de muerte tienen determinados efectos cómo se produce la imbrincación en la cáncer y los términos del anudamiento preferiría pensarlo como efectos de anudamiento como lo que la estructura arma como respuesta a eso que es un imposible una dificultad estructural eso efectos de masa efectos de posición donde hay más detenimiento en el goce con el deseo pero me parece que es una complicación plantearlo como compartimentos estancos silvia fecha de vencimiento al desamparo bueno yo creo que no hay fecha de vencimiento al desamparo por lo menos desde lo real que nos toca en esta época cuando digo al desamparo me refiero a no un desamparo generalizado sino tal como el tema que nos convoca en este coloquio yo creo que se trata de frente a este real que nos toca en esta época que ya van varios meses que nos toca cuáles son las perspectivas del psicoanálisis porque a mí lo que me preocupa en relación a cualquier real que golpea la subjetividad hoy el de hoy es bastante trágico e inédito creo que nadie ni siquiera de la generación más vieja por decirlo de alguna manera pasó por una situación así tal vez la época por lo menos yo cuando era chica la folio pero bueno la defensa que teníamos a mí me ponían un alcanfor acá en el pecho qué sé yo pero tampoco estaba no tenía la magnitud que tiene ahora por cómo inciden los medios de comunicación la difusión la globalización de la información etcétera etcétera a ese ahora eso no quiere decir que para cada sujeto porque nosotros trabajamos con el caso por caso y la singularidad no lo vamos a repetir tantas veces no haya una fecha de vencimiento al desamparo sino tampoco podríamos pensar en el fin del análisis entonces estoy hablando de un desamparo que tiene que ver con que no hay hasta ahora ninguna respuesta en ningún lugar a cuándo va a terminar esto a eso me refería Carmen a eso no sé qué querés decir con ese gesto pero bueno no importa agradezco a los comentarios que hicieron después he leído un poco también las cosas que han escrito y a mis colegas de la mesa donde las ponencias fueron sumamente interesantes y en general de todo el coloquio quiero recordar algo hablando de los cambios de escena cotidiana este coloquio viene en el lugar de las jornadas que hemos hecho desde siempre cada dos años en la escuela freudiana de Buenos Aires no se hicieron por esto que está pasando todos sabemos de qué se trata y este coloquio viene en su lugar con esto quiero decir estamos preparados preparados estamos capacitados desde el punto de vista de la política a soportar este tipo de cambios el de hoy es maravilloso porque es muy propiciatorio para que cada uno tome la palabra desde su manera de leer y de leer el psicoanálisis de conducir los análisis y de llevarlos hasta su fin pero son cambios que yo apuesto apuesto y eso quise transmitir en el trabajo no sé si lo pudieron escuchar que nos hagan pensar cómo podemos nosotros como analistas pensando en el análisis hoy y en el porvenir del psicoanálisis incidir en lo real de cada época teniendo en cuenta cómo cada época incide en nuestras vidas pero a mí lo que me importa es la incidencia del psicoanálisis en la cultura eso es lo que a mí me importa eso y me importó siempre y trato todo el tiempo de pensarlo bueno en este trabajo en este texto se me ocurrió tomarlo por ahí tener en cuenta cuál es el lugar que lo llamo exilio porque es un exilio de nuestras escenas cotidianas no las voy a nombrar cada uno sabe la que tiene y cómo le toca y qué es lo que le ocurre pero es un exilio de nuestras escenas cotidianas gracias Silvia muchas gracias lamentablemente tenemos que aceptar entre otras cosas que el tiempo es el otro tenemos varias preguntas que quedaron por hacer la mesa ha causado muchos interrogantes así es que les pedimos en nombre de todos porque no podemos estirar el tiempo disculpas Adriana Baguava Alejandra Ruiz Marta Garber José Zuberman y los demás miembros y participantes que han acercado y ofrecido nuestras preguntas y en todo caso dejamos abierto el canal de Facebook para que traigan sus comentarios y preguntas así que este de alusión a nuestra actividad de hoy y le vamos a dar la palabra en principio a Silvia Tomás quien va a estar a cargo de unas palabritas y después les voy a bueno gracias Pablo quiero gracias por la mesa anterior quiero comentar lo que decía Silvia Silvia Weinstein que las jornadas de la escuela van a estar se van a dar más adelante a fines de octubre probablemente no es que el coloquio reemplace a las jornadas bueno a todos las palabras las reflexiones de los diferentes analistas que hoy nos acompañaron de distintas latitudes con las ponencias con sus intervenciones y con la escucha como se ha dicho esta tarde en este tiempo donde estamos aún transitando la pandemia se ha dicho pan todos vemos pueblo se revita la condición de indefensión original y la presencia inminente y cercana de la muerte ante este real que nos ha atropellado y una vez pasado el primer golpe el psicoanálisis responde ofreciendo la escucha la palabra y la voz en la escena de la clínica la escuela afroideana de buenos aires decidió continuar con su trabajo sostenido en el lazo social y en la transferencia de trabajo con auxilio de la tecnología hoy nos acompañaron más de 500 personas en este coloquio de diferentes lugares del mundo ambas escenas la del consultorio y la de la escuela se pusieron de pie para caminar a precut mientras aún transitamos los tiempos lógicos que fueron mencionados en los trabajos de varias mesas los invitamos entonces a continuar acompañándonos en la tarea de hacer escuela muchas gracias Pablo bueno ahí estoy porque estamos con la tecnología haciendo lo que podemos bueno este soy Juan Pablo Capdebiel creo que algunos ya me conocen y me ha tocado junto a Silvia Thomas tener la posibilidad de ofrecer unas palabras de cierre como ya ha dicho tanta gente de las mesas que hemos tenido gusto de escuchar recorridos interesantísimos han realizado nuestros queridos colegas amigos y han hablado de la Gilflox y Skype esto que conciera al desamparo al desvalimiento a la falta de recursos falta de recursos análoga a la imposibilidad del infance de la cría humana cuando llega al mundo así como afectado por la necesidad más pura que da la cría humana alojada en el mejor de los casos por el otro por el otro del amor que traía hoy Laura de Agostino en la primera mesa este otro del amor que recibe y aloja hoy como se ha escuchado la inmersión de lo real de una pandemia nos regresa a ese estado arcaico y primitivo con el que llegamos al mundo así creo que hemos dado cuenta y testimonio que el psicoanálisis a través del deseo la palabra y su lugar a la falta nos aporta contención nos aporta el abrazo necesario para seguir adelante haciéndole frente al obstáculo al énstasis al que nos arroja lo inefable este encuentro entonces creo que nos ha retroaccionado también hacia el amor que es lo que hace el lazo y como efecto de retroacción al amor este coloquio este encuentro creo que nos ha dado la oportunidad del poder hablar y escucharnos entre nosotros y con otros en el marco de la diversidad de la palabra así que agradecemos a los más de 500 participantes que nos han acompañado en el día de hoy esperamos haber cumplido con nuestro cometido que se hayan sentido bien atendidos y convidados y a nuestra propuesta de inicio de ser buenos buenos anfitriones Lili si estás por ahí querrías hacer alguna palabra de cierre estás por ahí Liliana gracias Pablo gracias Silvia por cerrar gracias a todos efectivamente iba a decir algo del anfitrión que era nuestro lugar y lo que quisimos ser anfitriones pero tomo porque me parece exquisito el comentario que hizo Freddy Alfredo Higel cuando dijo que no se trata del anfitrión sino de la hospitalidad lo que cada quien lo que cada miembro de la escuela lo de que cada expositor planteó hoy fue dar lugar a la hospitalidad de la palabra así que con esto cerramos agradecidísimos a cada uno de los que puso el hombro para que hoy esto la hospitalidad de la escuela sea posible gracias Pablo gracias Silvia que pusieron el hombro durante varios unas cuantos meses y por qué no decir unas cuantas semanas también para que hoy sea posible gracias Andrea Diegues Adri en particular a ustedes bueno a todos hasta la próxima que será en octubre muchas gracias 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 bravos los panelistas bravos los panelistas gracias muchas gracias un abrazo para todos un gusto un saludo un saludo un saludo muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias 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 un gusto ver que dejamos respuestas en el chat también muchas gracias poder escucharlos muchas gracias 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 a todos muchas gracias muchas gracias chao chao